Fíjalo Bien es el nombre de la campaña promovida por el Hospital Nacional de Niños y el Ministerio de Economía que busca hacer conciencia en la población para prevenir accidentes con muebles pesados. Esta semana, del 6 al 12 de noviembre, es la semana mundial de la prevención de accidentes producidos por caídas de muebles o de objetos dejados sobre los muebles. Esta es una campaña que impulsa en el mundo la OCDE. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que en diferentes países del mundo todos los años se reportan accidentes muy serios por caída de muebles sobre los niños o de objetos que se dejan sobre los muebles y que causan lesiones severas. Según la estadística de este centro hospitalario, los menores más afectados por este tipo de incidentes corresponden a niños entre las edades de 1 a 3 años. En nuestro país, en el año 2016, tuvimos 67 niños que acudieron a este hospital por lesiones ocasionadas por caída de muebles o objetos sobre los muebles. ¿Cuál es el principal objeto? La televisión. Y tristemente, en el año pasado tuvimos dos fallecimientos de niños pequeñitos, menores de 3 años, a los cuales les cayó encima el televisor. La recomendación principal es fijar bien los artefactos sobre la pared y nunca dejar gavetas de los muebles abiertos.